Finalmente, presidente, una información muy importante de acorde con todo lo que usted y el señor ministro vienen liderando el plan de vacunación y es esta priorización que ustedes le han dado al sector educación. Venimos trabajando con toda la información de los maestros, directivos, comunidad educativa de las instituciones públicas. Ya esta información está en el Ministerio de Salud, comités semanales para estar listos en estas etapas de priorización de la vacunación. Y para instituciones privadas, a partir del día de ayer se encuentra en la página del ministerio una sencilla aplicación que hacemos el llamado a jardines, colegios privados, migrar toda la información que es fundamental para incorporarla en esta estrategia que haremos de la mano del Ministerio de Salud, de los gobernadores y de los alcaldes en esta prioridad que tienen los maestros, maestras y directivos en el esquema de vacunación. Con esto finalizo, presidente, y le agradezco a usted y a los televidentes del espacio y sigamos en esto por todas las regiones haciendo equipo para que la alternancia sea una realidad para todos los niños y jóvenes.